Sí, porque 50 años de risuto y el mes de la mujer, o sea, había dos cosas para festejar. Fue muy buena la primera función. En la primera pasamos La fuente de las mujeres, una película belga que transcurre en una aldea en Medio Oriente, una película muy divertida, que está gustando mucho por la risa, me di cuenta. Y después seguimos el 15 de marzo a las 20 y 30, o sea, el viernes que viene, con Florence, que es una película estupenda protagonizada por Meryl Streep con Hugh Grant, que están los dos estupendos, especialmente ella. Florence es una historia real de una mujer que cantaba, que cantaba muy mal, pero ella creía que cantaba muy bien y tenía dinero, por eso se podía bancar la carrera. Y el trasfondo es un poco triste porque ella era una mujer muy buena y muy conmovedora, claro. Eso en parte lo hace la gran interpretación de Meryl Streep. Bueno, seguimos en todo marzo con distintas propuestas para las mujeres especialmente o para resaltar las presencias femeninas. Respecto a esta primera función, ¿hay turistas, hay vecinos? ¿Qué notaste? Noto que hay turistas, no, no. Noto que hay vecinos, algún turista y gente nueva, gente que no teníamos como clientes habituales. Bien, están los de siempre y más, nuevos. Un poquito más. ¿Eso es bueno? Es re bueno y mucha gente. Siempre se arranca un poco menos, pero esta vez arrancamos bien. Bueno, expectativas entonces para que pueda ser un buen año del ciclo de cine. Yo digo que sí, yo digo que sí, es una propuesta linda. ¡Gracias!